En el marco de la celebración del 107 aniversario de la ciudad de Torreón, autoridades municipales entregaron reconocimientos de ciudadanos distinguidos a personajes que han destacado en actividades altruistas, culturales, científicas y deportivas. En sesión ordinaria de Cabildo, a la que asistieron exalcaldes, diputados locales en fusiones y electos, el presidente Miguel Riquelme entregó las medallas y reconocimientos a los galardonados. En su discurso, el alcalde hizo un llamado a la unidad a todos los sectores, tras señalar que su gobierno es de inclusión y de trabajo, no de enfrentamientos. La unidad de todos los sectores. Nuestra política es de inclusión y de trabajo, no de enfrentamientos. Torreón pasa su nombre en esa construcción sólida, fuerte y que se llega a las alturas. Torreón es la torre fuerte de Coahuila. Sigamos cosechando truco, sigamos engrandeciendo nuestra tierra. Que brille Torreón en toda nuestra patria. Sigamos haciéndolo juntos y busquemos siempre hacerlo bien. ¡Que viva Torreón! El gran ausente en esta ceremonia fue el exalcalde Eduardo Olmos Castro. Para RCG desde la Comarca Lagunera Informa, Alfonso Hernández. Fernando Hernández.